Luego le meto yo por aquí, marcha. ¿Vos harías? ¿Vos harías? ¡Vos harías! ¡Ah! Por eso te he llamado un poquito a sonar, ¿eh? Sí, lo he llamado, ¿eh? No, es el que no creo que lleva. ¿Cuándo? El 5 de diciembre, ¿eh? Sí, el 5, luego el 15, luego lo suben, lo bajan. Lo suben para arriba, ¿eh? Lo bajan nosotros. O sea, lo suben para arriba. ¡Man! El 15 de diciembre delincate. ¡Ah, laét al René! ¡Ah, laét al Info! ¡Ah! ¡Ch shade un povero. ¡V зав людям, todo el 250 que en la regla! ¡B from here! hemen, el 20 de diciembre de su Annie confné una memoria de los Dívarus, ¡ Sorache la página de la Legault! Palabra, ¿verdad? ¡Le 215 de diciembre! ip Дemilia al Pocao, elぐ要os de su madre... ¡Su becomes un problema! Un 200 de diciembre, pero esto tiene un 30 de diciembre, vamos a cocinar con los 2 dos visitados, No, aquí no, no, tres. ¿Qué es eso? ¿Puedes hacer el carno? ¿Puedo hacer el carno? ¿Puedo hacer el carno? ¿Eh? ¿El carno? El carno no iba. ¿Puedo hacer el carno? ¿Cuántos son? ¿Puiciones? ¿Puedes hacer el carno? ¿Puedo hacer el carno? ¿Puedo hacer el carno? ¿Puedo hacer el carno? ¿Qué es eso? Nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Ahora sí, mira, si yo ahora sí me supo iría andando, si me supo iría andando, si me supo iría arriba. Y son más de un 24 horas en blanca, si tienes equipo, si tienes equipo me voy para allá. Ahora sí, mira, si tienes equipo, 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 si tienes equipo. Está pelado. Está pelado. Está pelado. Ya, no hay, no hay. No hay. No hay. Ya, no hay. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Gracias por ver el video.